Ahora, hablando de Sociedad Deportiva Aucas, ya suma 14 partidos invicto en la Liga Pro. Los orientales se han convertido en el equipo imbatible en este segundo semestre del año. Ya que, con la victoria ante Universidad Católica, Aucas alcanzó ya 14 encuentros sin conocer la derrota. Esto es gracias desde que César Farías llegó al banquillo. El papá es el gran candidato a ganar la segunda etapa del torneo, al ubicarse a 5 puntos de su seguidor, Emelec. El papá es el principal candidato a competirle el título de campeón a Barcelona en una posible final. El ídolo del pueblo ha vencido a importantes rivales a lo largo de estos 14 partidos, como Independiente del Valle, Universidad Católica o el mismo Barcelona. Un dato curioso son los récords históricos de Aucas. Empezando desde 1987 y 1988, donde igual estuvo invicto 13 partidos. Le sigue 1995 con 12 partidos. A lo largo del 2004 también se repite la historia con 12 partidos y ahora actualmente, en el 2022, 14 partidos. La pregunta es esta, ¿ganará en la etapa? A la segunda etapa le restan 6 jornadas por jugar, es decir, 18 puntos. En la fecha 10, Aucas tendrá que recibir a Emelec en Chillo Gallo, y si consigue los 3 puntos, dejará a su seguidor a 8 unidades. La próxima fecha podría dejar al papá en una posición soñada si se gana. Aucas es uno de los equipos más antiguos e importantes del fútbol ecuatoriano. No obstante, a lo largo de toda su historia no ha podido celebrar un título de campeón nacional ni jugar la Copa Libertadores. Algo que ahora se aspira a terminar la fecha con César Farías y sus muchachos.